Vamos de conflicto en conflicto, el día de ayer lo de Messi, qué burradas, qué burradas que soltó su propio hermano en un stream, pero oye, ha respondido y ha reculado frente a las burradas que soltó el día de ayer y hoy tenemos el bombazo del día. Se reactiva el interés en crear una nueva Superliga que no sé si la compondrán los 12 clubes fundadores de hace dos años, cuando se hizo aquel intento cuando el Real Madrid empató contra el Getafe, que siempre tuve esa paranoia de que el Real Madrid decidió anunciar aquella noche lo de la Superliga para que no se hablase del empate del Madrid contra el Getafe, porque, a ver, os pongo en contexto para quien no se acuerde, por esa época nuestro equipo, el Atlético de Madrid, estaba peleando por ganar por el liderato, por mantener el liderato de la Liga Santander, que al final acabó ganando, acabó saliendo campeón hace dos años, parece que fue hace una década, pero fue hace dos años. ¿Qué nos ha pasado para acabar como estamos ahora mismo tras hace dos años proclamarnos campeones de Liga? Podría tirarme horas, eh, explicándolo, pero lo dicho, cuando el Real Madrid empató contra el Getafe, 12 clubes de Europa decidieron anunciar la nueva Superliga Europea. Se lió pardísima, muchísimos, incluso gobiernos, ¿no?, se posicionaron en contra de este proyecto y al final como que se dejó ahí un poquito apartado, ¿no? Incluso muchos clubes decían, no, no, yo me bajo del carro, el propio Atlético, eh, que también se bajó del carro y me acuerdo que fue el único que no se atrevió a públicamente decir, hostia, vamos a crear esta Superliga y formo parte de este proyecto. No lo hizo, tío, lo puso en su página web y los medios de comunicación tuvieron que hacerse eco de ello. Vaya día, eh, vaya día. De hecho, me acuerdo también que ese día hice stream y fue el último stream que hice en el canal principal, en el chiringuito audiovisual. Algún día volveremos, eh, a reactivar ese canal. Ahora estoy en otros proyectos pensando nuevas ideas que poco a poco iré dando forma, pero de momento estaremos por aquí comentando, como siempre, el día a día de la actualidad rojiblanca y del mundo del fútbol en general. Vamos a ver en qué consiste este nuevo proyecto de Superliga porque dicen que al parecer este está siendo más aceptado, socialmente hablando, más aceptado y puede que este sí haya una posibilidad de que se pueda llegar a activar, ¿no? a iniciar este proyecto, pero antes vamos con las palabras de Matías o Mateo, ¿no? No me acuerdo ya del nombre, el hermano de Messi. El hermano de Messi que el día de ayer despotricó, rajó sobre Joan Laporta, sobre el Barça, que cualquier cosa, ayer hablamos de ello. Si no tienes el contexto, te voy a dejar el link aquí abajo en el comentario fijado para que puedas saber qué es lo que pasó. Y ya que estás, dejas tu like. Y ya que estás, también lo dejas en este vídeo, porque ya sabéis que ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Bien, tras las burradas que soltó el hermano de Messi, esto ha sido lo que ha dicho. Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales. Solo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. ¿Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia? Lo que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo. Para nosotros, Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último, quiero decir que solo tengo la red social de Instagram. ¿Esto por qué? Porque ha habido fakes de estos irónicos que se sabe que son fake, que son cuentas parodia, pero no le habrá hecho ni puta gracia. Bueno, pues este ha sido el comunicado del hermano de Leo Messi sobre sus palabras barra burradas del día de ayer, que de verdad yo hasta ahora sigo alucinando con todo lo que soltó. Y yo os lo dije, yo os lo dije. Porque ya he visto periodistas, incluso profesionales, profesionales intentando hacerte ver que no tiene nada que ver el hermano de Messi con Leo Messi. Joder, vaya cuento. Esto de verdad que se lo crean niños pequeños. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo era cuando tenía 15, 16 años de los que decía ¡Ah, noticia del marca! ¡Me río de Janeiro! Como por ejemplo con Teo Hernández y al final luego en verano te llevas la hostia. Hostia, al final según qué medios que te intentan intentan hacerte ver que el marca, por ejemplo, es fichajes.net y luego cuando maduras te das cuenta de que no. A ver, hay veces que filtran informaciones de manera interesada, pero esto era una noticia que decía que iban a pagar la cláusula. O sea, era algo directo, ¿no? Y yo no quise creerlo, la verdad, en su día. Y pequé, ¿no? Pequé de inocente. Entonces ya yo, ya no caigo en estas cosas. Está claro que Leo Messi pensará más o menos igual. Ahora no fueron las formas. Y entiendo que el hermano de Leo Messi haya pedido disculpas porque esto era muy grave. Y para que veáis luego, ¿no? Cómo se influye que ha pedido perdón. Ha pedido perdón. ¿Por qué? Porque sabe que es el entorno de Messi que pueden vincular a Leo Messi con estas declaraciones. Por eso digo. Bueno, dicho esto, vamos con el nuevo proyecto de la Superliga y después en clave rojiblanca tenemos una información a comentar sobre Íñigo Martínez. Pero ahora vamos con ello. Tranquilidad, calma, calma, calma. La Superliga, la Supergira iba a decir. La Superliga da un giro radical a su proyecto. Lo fundamental estaría en que sería una competición abierta porque esto era lo que más a la gente le molestaba, que fuese cerrada, que fuese tan elitista, ¿no? La Superliga. En la que primarían los méritos deportivos. Participarían entre 68 y 80 clubes y todos se asegurarían disputar un mínimo de 14 partidos. Actualmente los finalistas de la Champions juegan 13, ¿no? Todo esto para hacer más y más dinero. Oye, una pregunta, una pregunta de verdad. Lo digo seriamente, ¿eh? Lo digo seriamente. Los equipos de la Kings League... Joder, digo seriamente. A ver, ¿los equipos de la Kings League entran también en la Superliga o no? Pregunta seria, ¿eh? Pregunta seria. A ver, ¿participarían entre 68 y 80 clubs? O sea, ¿vale? Los 12 que decían antes eran equipos top. Yo no sé si a día de hoy nosotros entramos en ese top 12, la verdad. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo, pero en esa época sí, obvio. Pero entre 68 y 80 clubs... Y dicen que darían dinero a todos. O sea, entre 68 y 80 clubs entran seguramente el Betis, el Villarreal, el Sevilla... Hostia, os imagináis a estos equipos... Uff, madre mía, tío. Es que... Si esto finalmente se hace... Que no lo sé, la verdad, no lo sé. Tampoco hay que rayarse por algo que vaya a pasar o no, ¿no? Pero si esto finalmente se llegase a hacer... Ojalá Gilmarín haya vendido ya el club a alguien Que de verdad está interesado en el proyecto a nivel deportivo Porque si no, vamos a hacer el ridículo, tú. Madre mía, porque estoy seguro que ni aunque nos diesen 500 millones Estoy segurísimo de que Gilmarín no va a invertir tampoco en el proyecto Como un Barça o Madrid, ¿sabes? Cuando en verdad aquí sí que se igualan más o menos los presupuestos, ¿sabes? Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Otro día más en la oficina. A ver, UEFA y FIFA quedarían fuera de la organización Y se crearía un nuevo organismo que gestionará el torneo Con independencia económica y política Que acabaría repercutiendo en los clubes participantes Real Madrid, Barça y Juventus. Claro, las tres entidades que han seguido adelante con la idea, ¿no? Bueno, sí, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, aquí cada uno... El Barça con las palancas... El Madrid con el tema de los árbitros, ¿no? Y la Juventus que le han quitado 300.000 puntos de su liga Madre mía, vaya tres patas para un banco, tío Los clubes participantes en la Superliga seguirían comprometidos Con sus torneos nacionales Que habría que intentar hacer más competitivos Sí, bueno, la verdad es que viendo un poquito La pérdida de interés Por lo menos aquí en España, en la Premier y demás En Italia, en Alemania, en Francia Yo no tengo ni idea Pero sí es cierto que en España Muchísima gente ya ha perdido el interés O cada vez más, ¿no? En el fútbol O bueno, lo notaré yo, ¿no? Quizás con el Atlético por el estancamiento En el que estamos a día de hoy Es como que ya no te dan ganas, ¿no? De ver fútbol o de seguir Porque siempre lo mismo Siempre, siempre lo mismo Pues sí es cierto que, bueno Una Kings League que ha llegado Y que es, la verdad, bastante espectacular Obviamente no le va a hacer competencia, ¿no? A la Liga Por muy en decadencia que esté Lo veo muy, muy complicado Pero vamos, la Superliga Esta terminaría de hundir, ¿no? A la Kings League A no ser que entre, ¿no? El Porcinos Joder A no ser que entre el Porcinos, ¿no? En la Superliga ¿Te imaginas, tío? Un Porcinos Porcinos Petis Dios mío, lo que puede salir de ahí, macho Por cierto Serían de 90 minutos los partidos Porque se habla mucho de eso, ¿eh? Se habla mucho de eso No sé, no sé Por su parte La ECA La Asociación, ¿no? De Clubes de Europa Ha rechazado, ¿no? La nueva propuesta de la Superliga Esto no es más que otro intento Deliberadamente distorsionado Y engañoso De desestabilizar El trabajo constructivo Que se está llevando a cabo Actualmente Entre las verdaderas partes Interesadas del fútbol Para hacer avanzar las cosas En el mejor interés general Del fútbol europeo De clubes Sí, por eso El PSG se gasta Lo que se gasta El City El Chelsea Por eso, ¿no? Por eso En fin, de verdad Es que A ver Yo entiendo La primera Superliga El primer formato Era muy, muy elitista O sea Era un punto Que de verdad Te ibas a cargar el fútbol Con eso Pero Ni mucho menos Está la UEFA O la FIFA Para dar lecciones A nadie La verdad A nadie He hecho una encuesta Por la red social De Instagram Aquí la podéis ver Que está todavía Activa Hice una encuesta Sobre todo esto Joder No se ve Bueno Hice una encuesta Con las siguientes opciones Sobre este nuevo formato Las siguientes opciones La primera Esta idea Sí me gusta La segunda Sigue sin gustarme la idea La tercera Me gustaba la idea de antes Y esta también me gusta Y la cuarta Me gustaba más la idea de antes Voy a proyectaroslo por aquí, ¿vale? Que también yo soy tonto O sea No sé cómo no se me ha ocurrido proyectarlo por aquí Aquí lo tenéis Y de momento Un 47% Ha votado Esta idea Sí me gusta Y un 36% Ha dicho Sigue sin gustarme la idea Y luego un 9% Me gustaba la idea de antes Y esta también Y un 8% Me gustaba más la idea de antes Hostia Qué hardcore, ¿no? O sea Hay gente que incluso le gustaba más La idea de antes Bueno Pues repito Cada uno tiene su opinión Pero a mí no me termina de convencer La verdad Esto de la Superliga Pero sí creo que Este nuevo formato No, yo hablo del anterior Este nuevo formato Bueno No estaría nada mal Pero a ver La Champions ¿Dónde queda? Es que yo de verdad Veo muy complicado Que este proyecto Se pueda llegar a hacer Porque Es que tiene que aprobarlo La FIFA Y la UEFA Tienen que aprobarlo Y no lo van a aprobar Nunca Tío Nunca Nunca Así que Porque claro La propia FIFA Y UEFA Amenazan Amenazan Con todo esto De Por ejemplo Que los futbolistas Que jueguen Esos torneos No van a jugar Más El Mundial La Eurocopa La Copa América Les amenazan También dicen Todo el que juegue eso Va a ser expulsado De nuestras ligas De nuestras competiciones Y claro Y luego Si al final Ya no juego ahí ¿Dónde quedo? Los árbitros No van a conceder No van a dejar Que los árbitros jueguen Arbitren En esas Juzguen En esos partidos También te digo Para la puta mierda De árbitros que tienen Joder Pero lo veo muy complicado La verdad Lo veo muy 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 complicado Muy fantasioso Así que Pues la verdad Tampoco merece la pena No rayarse Por aquí dicen Que a partir de 2024 Más países serán bienvenidos En las competiciones Europeas masculinas Si Di que si Macho Más Más Joder macho De verdad Que desastre Tío Que desastre No me gusta El nuevo formato Tampoco De la Champions La verdad No me mola La Superliga Pues no sé Me parece algo distinto Este nuevo formato Y bueno No llegaría a verlo Tampoco Con Con muy Malos ojos La verdad Pero bueno Ya veremos Como Acaba A que conclusión Finalmente llega Hasta donde llega La Superliga Dicho esto Y ya Para acabar Vamos a comentar Esta información Esta información De el medio De comunicación Perdonadme Que ahora no sé Cómo se llama Bilbo Sports Bilbo Sport TV Vale Bilbo Sport TV Aquí lo tengo Vamos a ver Que nos cuentan Sobre el futuro Del central Íñigo Martínez Que al parecer Es uno de los centrales Que estaría siguiendo El Atlético de Madrid Además de Mavro Pranos Además también De Soyuncu Que ya estaría Fichadísimo Y demás centrales A ver Sí que es verdad Que Íñigo Martínez Tiene una oferta Del Atlético de Madrid Basta que diga esto Para que Tiene una oferta Tiene una O sea No es Que interese Que esté en la agenda Que están Atentos No a su situación No no Tiene una Oferta Tiene una oferta Íñigo Martínez Por parte del Atlético de Madrid A la derecha Y a la izquierda Me dicen Que además Del Atlético de Madrid Tiene más ofertas Digo esto Porque lo del Barcelona Ahora mismo Ya no está tan claro Sí porque el Barcelona Ha renovado a Marcos Alonso Que el Barcelona También lo quería Tío Una temporada más Marcos Alonso No lo está utilizando Como lateral Lo está utilizando Más bien Como central zurdo Le está poniendo a Koundé No le está Koundé le está poniendo De lateral derecho Y el otro día El del Chelsea Juego muy bien Y no lo está haciendo mal Y yo por lo que Por lo que me llega a mí De Diego Martínez Ahora mismo maneja Cuatro ofertas De fuera Cuatro ofertas maneja Tiene ofertas importantes Y una es esta Que digo El Atlético de Madrid Con Alguien que ya La ha entrenado recientemente ¿Cómo? ¿Cómo? Con alguien Que ya le ha entrenado Recientemente Hostia Lo habéis pillado ¿No? Lo habéis pillado Vamos a buscar su perfil En Transfer Market Pero A ver Dejadme Dejadme primero Dejadme primero Confirmar Confirmar una cosa Vale 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 Ya decía yo ¿No? Ya decía yo Y otra cosa A ver Ahora os digo Que estoy confirmando Con alguien Que le he entrenado Recientemente O sea Si se refiere En clave rojiblanca Iba a decir Luis Enrique Pero no me sonaba Si Íñigo fue al mundial O no Y por lo que veo Por aquí No fue al mundial O a lo mejor fue Y no jugó Ningún partido ¿Sabes? Y por eso Me suena que no ha ido Pero Por aquí pone Que no Que se perdió El mundial de Qatar O sea Que no se referirá A Luis Enrique Y estoy pensando En Marcelino Que a lo mejor Hablan de Marcelino No sé si Si están ahí Soltando indirectas ¿No? De que El Atlético de Madrid Va a cambiar A su entrenador ¿No? De cara a un futuro Mientras Están ¿No? Pensando los refuerzos Como por ejemplo Íñigo Martínez La verdad No sé O si Se refieren A que un equipo Un equipo Yo que sé Por ejemplo Que entrene Marcelino Quiere a Íñigo Martínez ¿No? Por ejemplo Por ahí Por ahí podrían ir Los tiros No sé Vamos a ver su perfil De Transfer Market ¿Vale? Aquí lo voy a A proyectar A ver A ver A ver A ver A ver Que tenemos 31 años Uf 31 años Valor de mercado De 18 millones Puede jugar De central Y de lateral Izquierdo Y su piec En su piec Estuvo valiendo 32 millones Bueno ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí la verdad Muy sin más Muy sin más Para mí Este posible Refuerzo Muy sin más No sé No sé ya A quién Sustituiría ¿No? Porque Soyuncu Pues reemplazaría A Felipe El que ya se ha ido ¿Y Íñigo Martínez ¿A quién? A Mario Hermoso Quizás No sé Bueno Repito Ya me pondréis Por la caja de comentarios Qué opináis Si os gusta Si os gusta Si no os gusta A mí me habría hecho ilusión Cuando era más joven Pero ahora No sé No me termina De convencer Dicho esto Hasta aquí todo por hoy Mi gente Y nos vemos En un próximo vídeo Venga Hasta luego Hasta luego